No te digo por lo malo que yo fui Dejalo en el pasado Que hoy estás siempre a mi lado Y ahí, aquí en mis calles Ya no puedo más vivir Yo te dijes de ti Y yo te lo quiero en tu casa Para darse mi cariño, porque yo soy un cariño, que no puedo vivir. Para darse mi cariño, porque yo soy un cariño, que no puedo vivir. Para darse mi cariño, porque yo soy un cariño, que no puedo vivir. Para darse mi cariño, porque yo soy un cariño, que no puedo vivir. Para darse mi cariño, porque yo soy un cariño, que no puedo vivir. Para darse mi cariño, porque yo soy un cariño, que no puedo vivir. Para darse mi cariño, que no puedo vivir. ¡Gracias!